Amigos, futbolistas y gente del fútbol que todos juegan golf, güey. Luis García juega toda madre golf. Campos me han dicho. No me ha tocado Campos. Pero Luis García es mi amigo, pero yo no soy su amigo. Siguen enojados ya, cabrón. Dile a él, cabrón. Lo acabo de ver en la People's League. Vamos a estar ahí por Caliente TV y pues él no me quiere, cabrón. Vamos a ver si nos contesta. ¿Y hablas tú? Sí, no puedo venir. Cuauhtémoc, tú no puedes. No, 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 no. No tengas miedo, güey. No, hay miedo, miedo a mis huevos, cabrón. ¿Por qué no quieres que le hablemos? No creo que le contesto. No, 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 no te va a contestar. Se va a encabronar. Sí, se va a encabronar. Te va a mandar la chingada. Fue ya dos tiempos con tu araño. Tu madre platicó. Te digo que es mi amigo. Yo no soy de él. Pero sí fuimos muy amigos los dos. Y yo me pasé y yo me equivoqué. Y le ofrecí disculpa. Se aclaró, dijo, reconocer a ese caballero. De hecho, hoy te empiezas a decir a este güey que todo el tiempo está al lado de él. No. Y sí me gustaría ser amigo de él otra vez, fíjate. Ya no hay que pelearse con nadie, güey. Vivimos en una... A ver, Ángel, vivimos en una sociedad y en un mundo donde hay mucha violencia. Mucha. ¿Viste lo que acaba de pasar en Ecuador? Sí, cabrón. Que es muy triste. Qué pena. Y no, yo no, ni señalo a nadie porque yo no soy nadie para juzgar a nadie. Pero sí es muy triste la violencia y lo que pasa y enojarte y en las calles. Yo antes era de los que me peleaba con los peceros. Ay, ahora salió un madreador también. No, 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 no. Nota. No, 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 a golpe. Que era bueno para el trompo. No, no. Bueno, para el trompo o Juan Carlos, güey. No, yo nunca he sido bueno para el trompo, no mames. Güey, a mí me han madreador 20 veces, güey. No, soy malísimo. ¿Alguna vez alguien te madreador por ser el burro? Así, sin de verdad, te madre... Güey, me quedas mal. En una vez, en una lateral del periférico, en frente de Televisa, se me cerró un güey, me le cerré y se bajó y... Y puta, cuando lo vi dije, no, mames, soy un pendejo. Y me pegó un puto y se metió el diablo y se me aventé, pero sí me pusieron en la madre. ¿Por qué te enojaste con Luis, güey? Se me pusieron en la madre. Por una broma que le hice. No, no, perdón. No, 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 miento, miento, miento. ¿Cuál estaba en el calabozo o qué pedo? ¿En el radio o qué? Miento, miento, miento. No, fue broma. Fue en las redes cuando iniciaron. Te estoy hablando. Mi hija tiene como 10, 11 años, 10 años. Éramos íntimos. Nosotros en Nueva York. Vamos a hablarle, cabrón. Y el güey se enojó, se peleó con Carlos Reynoso. Lo voy a mandar un mensaje. Es la única vez que lo voy a decir. Bueno, ya lo he dicho, pero esta vez lo voy a decir públicamente aquí en frente a... Carlos Reynoso juega bastante bien. Vamos a ver. No, Carlitos sí, mejor de estar, güey. Y algún día, algún día, Luisito, le voy a dar un abrazo. Porque yo la neta sí lo estimo y lo quiero y lo extraño. Porque nos reíamos mucho con Luis. Vamos a ver. Escríbele a ver qué te dice. Dile, ¿viste con el pinche burro? Te quiero abrazar y te va a mandar a la chingada. Pero bueno, si lo logras, como la entrevista que voy a hacer después, que quería hacer, si lo logras. Entonces le hice una... No fue broma. Me colgué, le tiré. Se peleó con Carlos Reynoso en Twitter. Cuando era Twitter, se peleó cuando inicia. Bueno, son los 11 años. Se empezó, se peleó con él. Y le dijo que... Recuerde que doctorado es más que maestría, algo así. Y yo me metí y le dije una que no voy a repetir, porque se me hace falta de respeto. Y dije una barbaridad yo que no debía de haber puesto. Y le pedí, y le ofrecí una disculpa. Se puso como loco, me habló y puta, me dijo hasta... El pinche de teléfono hace así, cabrón, en la grabación que me dejó. Pero bueno, no, le mando un abrazo a mi querido Luis. Bueno, yo lo escribimos. Yo le dije que estoy en una entrevista contigo. Cuando a la hora de ver, dile, oye, te estima bien, cabrón. Se muere, güey. Me dijo que ya, ahí muere. Pero bueno. Vamos a ver si... ¿Cómo estás, Ángel García Torayo? Dime, a ver, dime. ¿Qué estás haciendo? Me voy los fines de semana a Cuernavaca. ¿Qué ves que todos los fines de semana siempre chamba? Siempre ha habido chamba. Y aproveché y empecé los fines de semana a ir a jugar pádel, ir a jugar tenis, estar con mis hijas. ¿Cuántas hijas tienes? Dos. Yo lo que sí les puedo decir de este señor, tiene muchos errores, igual que yo. Pero es un gran padre. Es un gran padre y me consta y te he visto. Gracias, sí. Y eras un buen hijo de tu madre, que en paz descanse. Que te acuerdas ese detallazo que tuviste conmigo, con mis hijas y con mi vieja, cuando nos ayudaste a pasar la fila de... Perdón, pero nos adelantó una fila en el aeropuerto. Sí, sí. Y ahí estaba tu mamá. Ahí estaba mi mamá, sí, claro. En paz descanse. ¿Cuál era tu mamá? Un nombre rarísimo, María Osbelia. María Osbelia. Osbelia, donde quiera que esté, con todo respeto. Este mes cumplé tres años. Puta tan rápido. Yo me acuerdo que fue ayer cuando la vi en el aeropuerto. Sí, sí, sí. Y tú ibas a Acapulco y la chingada. Íbamos a Acapulco y la chingada. Y también a tu mujer, que la quiero mucho siempre. Sí. Nos encontramos en San Antonio. Me dice que eres a toda madre, que le pones like. Sí, siempre. Ella a ti, la madre. Ella es que sube cosas maravillosas, cabrón. Pues es que, mi hija loca, ¿no? La alcohólica también. No, no, no. No, no, no. Me voy a madrear. Sube cosas maravillosas. ¿Cómo estoy? Muy bien, burro. La verdad, muy bien. Este, listo para... A ver, vamos por partes. Venga. Tú iniciaste... De chavillo, ¿a qué te dedicabas? Siempre fui estudiante. No, el mejor de los estudiantes. ¿Qué estudiaba? ¿Dónde estudiaba? Estudié en la moderna americana, que es una escuela bastante cabrón. Entonces, ¿tú vienes de familia fifí? Vengo de familia fifí. Digo, pues, la verdad un poquito. No, fuera de cotorreo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vivía en la del Valle, en la moderna americana. Una cosa es que haga las entrevistas medio de broma, pero... No, no, no. No, no, o sea, normal. Por eso, clase media, media alta. Clase media alta. Vivía en la colonia del Valle, que cuando yo nací siempre vivía ahí hasta que me casé. Ahí... Ahí empezaste a valer madres. Y ahí empezaste a valer madres. Y estaba la... Ah, la moderna americana, que había unas damas bellas. Muy guapas. Antes se podía decir otra cosa. Muy guapas. A dos cuadras el cum vivía. Sí, yo siempre quise ir ahí, pero pues no, mi papá no le alcanzaba. Es en serio. Yo estudié en la Salle. Ah, bueno. En la Salle de Francia. Sí. Donde era chavillo. Es una colonia muy bonita. Y luego me fui a la Salle del Pedregal. Ah, también. Prepa. Y luego estudié en la Nahuac, que fue lo último que mi papá me pagó. Mi papá, lo único que les pagabas, güey. Mi papá, cabrón. Sí. Lo último que me dio. Pues que esas escuelas... Y le costó eso, sí, se lo aprecio mucho, que está ya en Sky también con tu mamá. Sí, yo sé, yo sé. Y con mi jefe también con mi papá, cabrón. Mi papá era muy amigo de todos, de Roca y de... Por eso me volví a América. Es que eso ya te lo platicaré. Está en Sky. Seguramente sigue festejando el triunfo de América, como tú, ¿no? Mi papá. ¿Lo festejaste? Sí. Quise bajar a la cancha y no pude, cabrón. Me hubieras hablado, cabrón. Pues sí, fíjate, hablé con Héctor. Pero tú ibas con Villagrán, ¿no? No, no. Yo iba con mi hija, cabrón. El palco, ves que su amiga, pues ahí estuvimos siempre de vecinos, cabrón. No, el palco era mío. Tú ibas al de Villagrán. Sí, cuando era bueno Villagrán. Saludos, ¿no? Le mando saludos a Villagrán. Saludos, ¿no? Piche Villagrán. Ya pórtate bien, cabrón. Piche Manolo, güey. Yo te quiero, güey. Ahora sí, Ángel. ¿Entonces a qué te dedicas? Tengo un programa. Sí, sí, cabrón. Yo no puedo decirlo, güey. Llevo como cuántos minutos tratando de decirlo. Oye, yo he hablado todo el tiempo. Todo el pinche tiempo. Para que veas como te quiero. ¿Qué más has hecho? Bueno, ¿te acuerdas que ADR Networks ahorita? Estamos con ADR Networks en un programa que se llama Dos Tiempos al Aire. Estuve en 105.3. ¿Siento qué? Formamos 105.3. Carlos lo tiene caliente. Este no, caliente no. Chilango. ¿Carlos lo tiene caliente? Lo tiene chilango. ¿Quién es Carlos? No, chilango. La revista chilango. Ah. La revista chilango. Es que dijiste Carlos lo tiene chilango. ¿No dijo eso? No. ¿Tú de qué estás burlando, cabrón? Ese pendejo está pasando en las... A ver, ponme esto bien. Bueno, y entonces... Pero antes estuve en Aire Libre y estuve en la nueva radio, 105.3. Pero hubo unas diferencias con la gente que tenía la... No conmigo, ¿eh? Que tenía la concesión y entonces perdieron la concesión. No diré los nombres porque en ningún caso. Perdieron la concesión. 105.3. Arranqué con Beto Valdés. Beto Valdés, sí. El Borrego Nava, Virginia Ramírez, Juan Pablo Fernández y tu servidor. Sí, pero... Y le pusimos dos tiempos a la N. Y creo que... Fue caminando y tú... Y antes de que te quedaste tú con el Juan Pablo. Y fui caminando chingón. Se pelea el que tenía la concesión con el dueño de la estación. Yo sé. Tuve que salir. El hermano del alma que ya salió de la gracia de Dios, que lo voy a entrevistar aquí, a Josélo Fernández. Ah, trabajé con Josélo. Ya está afuera. Qué bueno. Josélo me invitó... Ahí no me gustó un tema de otro cuate que yo... La neta yo lo admiro mucho y es cuate mío. Bueno, cuate, ¿no? Amigo, que era mi querido Cofax. Cofax. Bueno. Josélo... Que lo metió a la cadastra de Josélo. Que estaban metidos los de la BMW, los de la Bavaria, este... Que también es muy cuate mío, este... Genkel. Genkel. Es correcto, es el dueño de la estación. Se pelearon. Eso. Volvemos a lo mismo, ya la agresión, la agresividad, la violencia, ya mueren. Y Josélo se aventó dos años, ¿o no es cuánto hay en el bote? La acabé pagando yo porque, pues, tuvimos que salir. Porque la estación se quedó... Otra gente, pero por fortuna el mes me buscaron para seguir con el programa. Ah, ¿ok? Salvador Pérez Javí. ¿Es el que tiene la estación? La tenía. Ya tampoco la tiene. Ahora la tiene Chilango. Puta madre. Si no es un hotkey, como que ahí te va a tomar la mía, ahí te va el pollo, toma el tuyo. Sí, güey, o sea, puta, tocaron más el balón que el Barcelona, cabrón. Y entonces, pues, acaban dando otra vez la estación y entonces me voy a ADR Networks. Que es donde estás ahorita. Que es donde estamos ahorita. ¿Estás diario qué día? De lunes a viernes. ¿Tu prueba pasa de lunes a viernes a qué hora? A las dos de la tarde. ¿De dos a tres? De dos a tres de la tarde. Y ahora estamos Alejandro Reyes, Juan Pablo Fernández. El hijo José Ramón. El hijo José Ramón, que he estado mucho tiempo con Juan Pablo, que le dio Juan Pablo. Claro, yo lo quiero mucho con Juan Pablo. Y servidor. Pero sí ha sido la mala fortuna, muy miscuido yo en el tema, de que ha ido cambiando el que tiene la concesión del programa de radio. Y con la intención de volver a la tele, ¿no? Ahora. Esa es la intención, volver a la tele ya otra vez. ¿Tú tuviste un programa previo a esto? ¿Tuviste dos tiempos contra el año? Dos tiempos contra el año. Un podcast. Un podcast. ¿Cuánto duró? Jaló muy bien. Duró unos dos años y medio. ¿Como cuántas enterías?